Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 4 de abril. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló la personalidad jurídica a 15 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, con lo que suman más de 3.600 las organizaciones no gubernamentales y legalizadas desde diciembre de 2018. La disolución de esas organizaciones fue aprobada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el diario oficial La Gaceta de Nicaragua. La titular del Interior alegó que cerró de forma unilateral nueve ONGs por incumplimientos a las leyes que los regulan y las otras seis porque solicitaron su disolución voluntaria. Entre las 15 ONGs canceladas se encuentran la Fundación Techo, Fundación Politécnico Lasalle y la Asociación Integral a la Familia Juan Pablo II. El Ministerio del Interior indicó que la Procuraduría se encargará de la confiscación de los bienes muebles o inmuebles a nombres del Estado de Nicaragua, excepto los organismos que solicitaron su disolución voluntaria. El monitoreo azul y blanco denunció este miércoles la detención de al menos siete jóvenes de forma arbitraria durante la Semana Santa en Nicaragua, cuatro en León y tres en Managua, de los cuales tres han sido liberados. Según la organización, los jóvenes participaban en actividades religiosas. Además, se registraron 23 incidentes que violan los derechos humanos y de libertad de religión durante la Semana Santa en Nicaragua. En el país se reportaron obstaculizaciones y hostigamientos en templos, especialmente en los departamentos de Managua, León, Esteli y Madrid. En los departamentos de Masaya y Granada se informó sobre la presencia policial en los alrededores de templos, mientras que en Carazo, además de la policía, se reportó la presencia de paramilitares vigilando y acosando a feligreses. También se canceló un evento religioso organizado por iglesias de denominación evangélica en Managua. El gobierno de Nicaragua, a través de la policía, prohibió a la iglesia sacar a los santos a las calles desde 2023, cuando no autorizó celebrar las procesiones de Viacruces durante la cuaresma y de la Semana Santa. Y la orden se mantiene. Las autoridades de Panamá informaron este miércoles que impidieron el tránsito por el principal aeropuerto del país de un hombre señalado de ser un miembro de la pandilla Mara Salvatrucha y que lo devolvieron a Nicaragua. El Servicio Nacional de Migración señaló que se trata de un ciudadano afiliado a la Mara Salvatrucha, con antecedentes penales por delitos relacionados con drogas, del cual no se precisó mayores datos. La Mara Salvatrucha es considerada una de las más violentas por su vinculación con el narcotráfico, las extorsiones y los asesinatos. Tiene presencia en el Salvador y otros países. En nuestro canal de YouTube te recomendamos la entrevista con el abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, y la abogada constitucionalista, Azalea Solís, sobre la caída en desgracia del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, y el presidente de la Sala 1 del Tribunal de Relaciones de Managua, Octavio Rochú Andino. De lo que se trata es de demostrar quién manda, por una parte, ¿verdad? O sea, Rosario Murillo está preparando las condiciones para tener el poder absoluto, total, de toda Nicaragua, de lo institucional, de lo no institucional. La dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio. Descojó de su nacionalidad a nuestro director. Nunca han podido callar a confidencial. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil, pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar.